...de arriesgos sísmicos, es como lograremos contar... ...Villafuerte, coordinador general del programa... ...Eduardo Peñalosa Ávila, presidente municipal... ...y que esto tenemos que sumarnos todos... Nuestra península de Baja California es un laboratorio natural a nivel mundial, ¿por qué? Porque es una península que está recién creada, tiene apenas, cuando la edad de la Tierra... ...tiene apenas 5 millones de años que se empezó a separar... ...en todos estos ambientes de choque, de placas y de dispersión se generan los terremotos. La prevención, el reducir riesgos es un esfuerzo de toda la sociedad de Baja California. Este evento seguramente te lo veremos en detalle por los expertos en la materia... ...sin embargo, yo creo que esto es un paso importantísimo, inédito en el estado de Baja California... ...y en muchos de los casos inéditos en muchos estados de nuestro país... ...que vamos a marcar una pauta importante... ...y sobre todo, agradecer a quien ha aportado los recursos necesarios para que se pueda lograr.